Arriba, ahora sí, ingeniero de audio, arriba Pichátaro, por favor. Cuando empiece a dar las vueltas, arriba Pichátaro. Ahí tranquilizando su caballo, disponiéndose a dar los lados. Ahí está dando los lados, por el lado difícil. El lado de las tortas. Armando su caballo. Para darle al lado de montar. Y volteando en su cuarto trasero. Ahí vemos ese bonito caballo grullo. Y este es el equipo a misión. Rancho El Herradero. Ahí dando los medios lados. Un caballo grullo de la raza cuarto de milla, con mucho poder. Y también mucho charro. Ahí mostrando la mansedumbre y buen gobierno de su cabalgadura. Ahí está reculando su cabalgadura a líneas a 50 metros. Se viene a paso de tranche. A paso de las largas distancias. Saludando al respetable. Y el respetable no haciéndose esperar con esos fuertes aplausos. Ahora sí, señor ingeniero de audio. Por ahí, pónganos la marcha de Zacatecas. O van a dar punta. ¡Gracias! ¡Gracias!